Ellos sí, ellos están compitiendo, están mamando mejor psicología del deporte, ciencias aplicadas al deporte, táctica, nutrición, y nosotros seguimos con el tema de, es que les gusta el Jimmy Lozano, ¿cómo los trata? Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de final, hoy tenemos día de qué opina la prensa, qué pasó con la prensa el día de ayer en el partido entre México y Estados Unidos por la final de la CONCACAF. Nation League, final que no hemos reaccionado, es cierto, les pedimos disculpas, pero ya era muy tarde, era demasiado tarde, y veníamos con un día bastante atareado de muchos videos, de muchos amistosos, entonces se nos quedó pendiente y se nos pasó para hoy. El partido por supuesto que lo vimos, lo estuvimos siguiendo de cerca, Estados Unidos gana de muy buena manera, gana 2 a 0, hasta el momento me animaría a decir que es la mejor selección de CONCACAF, lo viene demostrando en los últimos torneos, en los últimos campeonatos, y de a poquito se empieza a extender cada vez más esa paternidad que está llevando Estados Unidos sobre México. Estados Unidos durante mucho tiempo estuvo bajo el ala de México, estuvo por debajo, por un nivel debajo de la selección mexicana, pero reconocía sus errores, estuvo incorporando características y cuestiones que quizás no se le estaban dando en cuanto a los resultados, corrigió, empezó a fomentar, empezó a cada vez trabajar más en las inferiores, empezó a trabajar más también en lo táctico, y el día de hoy, Estados Unidos le pasa el trapo a México. Es una realidad y es algo que todo el mundo debe admitir, porque es algo que viene pasando. Creo que hasta el momento no vi un solo partido en el que México le compita de igual a igual a Estados Unidos. Ayer me pareció que lo pasó por arriba, la última final lo pasó por arriba de vuelta, y ya en las últimas tres finales que jugaron lo pasaron por arriba. Entonces me parece que hay que hacer un poco de autocrítica por parte de la selección mexicana, por parte en líneas generales de México. Y el día de ayer estuve siguiendo de cerca este programa y estuve escuchando mucha autocrítica y me gustó y me parece que es algo que podíamos escuchar tranquilamente juntos. Así que vamos a escuchar a la prensa mexicana hablar del partido entre Estados Unidos y México y la autocrítica, porque están bastante enojados. Así que vamos a escucharlos. México 2-0. Se suscriben a activar la campanita, ¿no? La tenés que activar, por favor. Y se esperaba que era el partido de la venganza, el partido de el retorno de México, ganar un trofeo, ganar en su league, y darle esperanzas a México de cara a la Copa América, pero por lo visto no pasó. Un gol de... magnífico gol, aunque hay colaboración del portero al primero, se tira tarde, no recorre, pero el gol es muy bueno, un golazo. Pregunta, pregunta. Antes de seguir, discúlpenme que ya lo frené, pero pregunta. Para ustedes, ¿en el primer gol tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad el Memo Ochoa? Yo creo que fue un zapatazo, que fue un bombazo, que lo agarró de hecho bastante desprevenido a Ochoa, pero a la vez no fue muy esquinado. Por lo tanto, un poco responsabilidad hay, pero no siento que sea del todo la culpa de él, porque de hecho lo dejaron patear. Hay que reconocer también que lo dejan patear, el jugador de Estados Unidos. Entonces, después te saca un sacudón Adams, que te rompe el arco, entonces no hay mucho para hacer. Pero, desde mi punto de vista, lo dejan patear y encima no fue muy esquinado. De Adams, Taylor Adams. Qué jugador Taylor Adams. Y el segundo gol, el mejor jugador de Estados Unidos. Sí, Reina. Reina, remata un balón que queda ahí a la deriva, que no sale de despejar a defensa, marca el segundo. Antes, Pulisic había hecho una gran jugada con Reina y le sacó Ochoa a un remate a Boca de Jarro, que podía haber sido gol, antes, al principio del partido. México realmente no tuvo llegadas de gol, se fueron perdiendo. Llegó un momento que jugaron amontonados Santi Jiménez. Sí, en un momento fue un tiro al aire, México. Se convirtió en un tiro al aire. Que sí le han dado su lugar, que no ha hecho ningún gol. Antuna, Lozano, en fin. Y esa es otra cosa que no entiendo, loco, que espero que los mexicanos me sepan responder. Si Jiménez la rompe en su club, se la pasa metiendo goles y cada vez que entra en la selección mexicana mete goles también. Que sin ir más lejos, en la última Copa Oro que juega la final contra Panamá, mete el gol Jiménez, si no me estoy equivocando. Si rinde tanto, ¿por qué no le dan el lugar? ¿Por qué no le permiten ser el titular, el nuevo titular indiscutido? Y siempre le ponen un compañero al lado, siempre ponen otro por delante de él. ¿Por qué pasa eso? Quiero saber por qué pasa eso. Cocheliz, nada. Sí, nada de México, pero tampoco podía ser de otra manera. ¿Por qué tendría que haber sido de otra manera? Pues porque tienes que mejorar después de perder tu equipo. Bueno, en realidad se ha mejorado. Lo poquito que sí se ha mejorado. Sí, lo pone el que mejoró. Lo que pasa es que llevan ocho años, Estados Unidos, a nivel selecciones, trabajando muy fuerte. Teniendo jugadores muy importantes en ligas, muy importantes. Y México se ha estancado. Claro, ese es el tema. ¿Qué ha hecho México en esos últimos ocho años? El torneo, vaya. Nuestro fútbol se ha estancado. Tremendamente. Y a nivel de liga. Sí, hombre. O sea, lo tuyo es, ¿está estancado el fútbol? Sí, está mal, está retrocediendo. No estancado, es retrocediendo. Peor todavía. Que no es estancado, sino que retroceda. Peor. Ni los sanos, ni los jugadores, para mi manera de ver, esta generación tiene una culpa. O sea, también. ¿Qué esperábamos? Pero en dos años que falta para el Mundial, ¿qué generación puede salir? Y dos años no puede hacer nada. Tendrán que pedalear y tendrán que reponerse a trabajar. Muchas cosas. Bueno, Peláez. Buenas noches a todos. ¿Qué pasa? Para mí es un tema de calidad, me queda clarísimo. No es de que, es que hay que echarle ganas. ¿Calidad individual o calidad de trabajo? Es un tema de calidad que tiene que ver con las decisiones que toman los dueños de los equipos. O sea, calidad en el trabajo. Para mí, esa conclusión, frustración los genera a todos. Podemos opinar lo que sea. La gente se fue del estadio, la gente gritó lo que no tiene que gritar, se paró el partido y mañana la culpa es de Ochoa y del Jimmy Lozano. Y lo de siempre y de ahí no pasamos. Es un tema de calidad porque están los mejores, si le hacemos una lista ahorita nos vamos a fallar por uno o dos. Están los mejores que tenemos ahí en la cancha, no es un tema de ganas, se mataron en el terreno de juego los jugadores, no alcanza para más, el equipo rival no supera porque tienen una liga que tiene mejores decisiones, exportan más jugadores, tienen más calidad. Entonces, básicamente hasta el momento estamos escuchando los dos puntos de vista de los periodistas, que es un tema del fútbol, un tema de la liga local, un tema de... Inferiores, un tema de exportar jugadores. Hasta el momento coinciden los dos periodistas en eso, en que el problema de la selección mexicana viene por el fútbol local. Yo quiero saber también su opinión, quiero conocer la opinión de todos los sudamericanos que están ahí detrás de la pantalla. Ya saben que Sudamérica es abarcativo para todo el continente, por lo tanto, todos quiero que lo digan. ¿Qué es lo que le está faltando a México? ¿Qué es lo que le pasa a México que no puede terminar de pegar ese salto? ¿Qué es lo que le está faltando? Quiero saber eso. Y ahora sí seguimos. Lo que digas no alcanza. No alcanza. Va a estar a lo resultado. Contra Estados Unidos no alcanza. No nos alcanza. No nos alcanza. Es un tema de calidad. No es de ganas ni del planteamiento táctico. No nos alcanza. Pues es dramático lo que dices. Es dramático. Pero tiene que ver con que ya no hay Copa América, ya no hay esto, no hay descenso. Escuchas declaraciones de Jesús Gallardo un día que no, ya estamos en el lugar 12 y ya sabes que puedes entrar a play-in y ahí te la vas llevando al final. De ese tipo de cosas que son intolerables. Eso es en la liga mexicana. Sí. Exceso de extranjeros, pocos mexicanos. Sí. Muchas decisiones. Repercute en la selección mexicana. Repercute en todo. No descenso, no descenso. La selección mexicana. Por lo general el fútbol local repercute mucho. El comisionado, ¿para qué sirve todo lo que nos dijeron? No, se han hecho, ha habido más cambios de directivos desde que acabó el Mundial que de decisiones para la selección de la selección. Jaret. Buenas noches. Creo que a México nos dimos cuenta que sí a lo mejor en calidad, Estados Unidos tiene mejores jugadores en este momento, pero para pelear contra un equipo que tiene mejores jugadores en calidad tienes que tener un buen trabajo táctico y para mí creo que a la selección todavía le hace falta una idea. Hoy vimos una selección en muchas ocasiones con el balón en los pies de los defensores sin tener receptor, sin tener movimientos al frente para tratar de dar una opción de pase. El centro delantero es aislado. Es que ese es el tema también, otra de las cosas que quería mencionar. Uno dice baile porque la verdad es que lo de ayer de Estados Unidos, más allá de que los dos goles son dos jugadas, dos genialidades podemos decir, más allá de eso, fue un baile. Pero por una cuestión no de manejarle el partido y de dominar los 90 minutos. Fue un baile porque Estados Unidos sabía a lo que jugaba y México por momentos tocaba la pelota entre los centrales de manera intrascendente. No hacía nada México. Si se dan cuenta, no hay una o dos chances claras de gol de parte de México en toda la final y estás jugando en la final. Entonces no podés no llegar al arco en una final. Tenés que jugar con todo. Y ahí es cuando yo digo que no solo influye el jugar bien, también un poco de amor propio, un poco de gana. Porque si yo no llego al arco rival, trato de patear de afuera del área. Trato de hacer lo que hizo de hecho Taylor Adams. Trato de hacer eso, trato de patear de afuera del área. Trato de llegar de alguna manera. De alguna manera tenemos que llegar al arco. Entonces para mí desde ese lado también falta actitud. No es solo buen juego, falta actitud. La media cancha perdida, entonces por eso digo que al equipo le hace falta trabajo. Cuando no tienes esa calidad en cuanto a los jugadores, entonces tienes trabajo. Y hoy la selección no tiene trabajo tampoco. No tiene esa parte de adueñarse del partido. Como anteriormente sí le gustaba a la selección de México. Tener el balón, hacer que el balón pasara por todos los jugadores del equipo mexicano. Hoy era mucho retrasar el balón, retrasar el balón, llegar a Memo y despejar. Y obviamente así no. México no le va a ganar a nadie. No es nuestro estilo, no es nuestra forma de jugar. Y tenemos que comenzar por ahí. En escoger bien qué es lo que tenemos que tener al frente de la selección. Estoy totalmente de acuerdo con este señor. El estilo de jugador mexicano se puede hacer algo interesante. Que es cuando realmente se ha logrado algo en el fútbol mexicano. Es cuando se juega a algo que el equipo lo tiene bien claro. Cuando tiene un poco de estilo, por lo menos la selección mexicana. Hoy no. Hoy no lo tiene. Hace mucho que no lo tiene. Hace mucho. Por eso para mí creo que es una mala decisión de los directivos el simplemente poner técnicos por poner. Y no poner técnicos sabiendo que le van a dar algo al fútbol mexicano o al futbolista mexicano. Perfecto. Javier. José Ramón, a ver. Yo no sé qué le sorprende esto que pasó. Porque ya van tres veces que el 2 a 0 no lo aplican. No, pero van muchas veces. Es un tema de realidad. La realidad nos golpeó y tiene que ver con el método. Tiene que ver con cómo construyes jóvenes. A los niños. Otro más que coincide con lo de las inferiores. Cómo los manejamos acá. ¿Tú crees que en la selección de Estados Unidos le preguntan a Reina y le preguntan a Pulisic? Oye, ¿te gusta el técnico? Y aquí estamos con que es que nos gusta mucho cómo nos motiva Jaime Lozano, cómo nos integra. A ver, el técnico puede ser este técnico y pasó uno y el otro y puede ir Chelis y puede venir Paco Gabriel. El técnico es simplemente un instrumento que se utiliza para decir, a ver, la tribuna, nuevo. Ah, entonces ya este sí nos va a hacer mejores. Pero la materia prima no da. Y no da porque tenemos un fútbol totalmente mercantilista y un fútbol donde los dueños simplemente están privilegiando. Y tú lo has dicho hace décadas. Si solo quieren ganar dinero, ese es el problema también. Y hoy se dan cuenta que la lana puede llegar muy bien siendo Federación de Canadá, Federación de Estados Unidos, pero puedes acompañar de generaciones y de exportar el talento a tiempo, en forma. Me gusta la autocrítica hasta el momento. Es una generación que no se roce en Europa. Y ellos sí, ellos están compitiendo, están mamando mejor psicología del deporte, ciencias aplicadas al deporte, táctica, nutrición. Y nosotros seguimos con el tema de, es que les gusta el Jaime Lozano, ¿cómo los trata? Estamos acomplejados, retrasados, estamos totalmente rezagados. 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 Ya no es zangados, rezagados. Paco Gabriel. Sí, buenas noches, José Ramón. A ver, primero, vamos a ir con uno de los últimos. A ver, el último punto de vista y cerramos el video. Los conozco a todos. Es de los pocos que estaba en la MLS. Sí, sí. Sí. Richards en el Crystal Palace. Taylor Adams en el Hall. Sí, sí. Sí, sí. Sí, todos jugadores en la Premier League, en Europa, básicamente. McKinney en la Juventus. Sí. Pulisic en el Milan. Prim en el Fulgan. Wright en el Coventry. Tinguea en la Juventus. Musa que entró en el Milan. No, bueno. Tío en el Clavo, creo que eso es ideal como para terminar el video acá. Un poco de todo lo que ha venido. Claro, es que ese es el punto de vista. Lo están diciendo todos los periodistas que están ahí sentados. Hay una falta de creación y de formación de juveniles que se está trasladando de a poco a la selección mexicana. Fíjense que en los últimos años fue cuando vimos una de las mejores versiones de México. Previo al Tata Martín, no estoy hablando. No estoy hablando de estos últimos dos años. Pero vimos una de las mejores generaciones de la selección mexicana. Vimos una de las mejores versiones también. Y todo fue producto de la buena camada de jugadores que tenía México. No solo el técnico. Porque no es solo el técnico. Los jugadores también aportan su granito de arena a esta causa. Entonces, vos tenés una selección mexicana que hoy en día, si vos le preguntás a un futbolero de los 11 jugadores de la selección mexicana, de los 11 titulares, cuántos conoce y cuántos vio, te va a decir 3 o 4. Te va a nombrar 3 o 4 nada más. Cuando hace tiempo te conocías a los 11. Entonces me parece que dieron en el clavo todos los periodistas acá. A México le está faltando la creación y la formación de juveniles. El potenciar la competencia interna. El potenciar la liga mexicana. Le está faltando mucho eso. La competitividad es fundamental y no lo está teniendo hoy en día en la liga local. Así que, desde ese lado, Estados Unidos ha crecido mucho. Y de hecho, lo pueden ver que en los últimos partidos entre Estados Unidos y México, Estados Unidos le pasó el trapo a México. Entonces, desde ese lado, me gusta la autocrítica que hicieron hoy los periodistas. Y me parece que dieron en el clavo con el análisis. Pero, por supuesto, ustedes pueden dejar el suyo en los comentarios que los voy a estar leyendo ahí. Y voy a estar respondiendo los que me parezcan muy interesantes. Así que pueden dejar su punto de vista ahí abajo, que lo vamos a ver. Gracias, sudamericanos, por estar ahí detrás de la pantalla. Como les digo siempre, se suscriben, activan la campanita. Activar la campanita antes de irte, por favor. Y como no, nos estaremos viendo en el siguiente video, que seguramente va a ser en un rato. Porque juega Bolivia el día de hoy, mañana tenemos más amistosos. Y por la noche hay algunas sorpresitas, quizás. Así que quédense atentos a la pantalla. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y ahora sí, chao, chao.